hola hola el día de hoy les traigo una pequeña reseña sobre la mano de han traído es de la marca de fantasy nines y vamos a ver cómo viene esta es su caja es un empaque así es como viene vamos a sacarla así es como viene chicas vamos a quitarle su empaque y cómo agarramos esta manita aquí está la manita es flexible trae repuestos creo que son 100 100 muñitas ok como la vamos a poner es muy fácil de usar ya que en esta parte de aquí como pueden observar le giramos le giramos y va abriendo esta parte de aquí entonces esto nosotros lo podemos lo podemos este meter en nuestra mesa de trabajo si les voy a poner aquí un ejemplo un pequeño ejemplo ahorita se los voy a mostrar ahorita se los voy a mostrar en la mesa aquí yo meto en mi mesa y voy a cerrar ahora de manera que esto presione cierro hasta que esté duro y ya no sale ya no se puede sacar ok vamos a hacerlo sobre la mesa para que ustedes observen es muy fácil de de ocuparla ya que no tiene tenemos que atornillar la ni nada de eso sale ok aquí esta es mi mesa de trabajo y yo aquí ya la metí queda floja así que voy a hacer perdón en la parte de acá abajo voy a girar voy a girar a girar hasta que presiona el cristal hasta que la presión y se empieza a sentir dura como la rosca la rosca que estamos moviendo se siente aquí ya no giran más aquí ya no puedo girar más porque ya está dura de esta forma ya no se sale si la manita es flexible si puede levantarse podemos bajar la esta parte de aquí se pueden girar y los deditos también se mueven podemos cerrarlos tiene movimiento esta parte de aquí esta parte de aquí y de acá o sea uno dos tres movimientos la uñita si la uñita se desprende esta nueva viene un poquito dura ahí está aquí está la uñita y únicamente presionamos y ahí está la uña así este dedito también se puede quitar a ver ahí está yo lo quite aparte puedo quitar la uña pongo la uña y vuelvo a colocar mi dedito ok los dedos no tienen no giran los dedos no solamente tienen movimiento y lo que gira sería la mano si la mano gira y de igual forma podemos bajarla más podemos elevarla está muy práctica y a muy buen precio la diferencia entre la proja y la hand trailer es mínima en realidad este si lo queremos nosotros para practicar para hacer diseños 6 y se las recomiendo se está su precio es bastante accesible y es necesaria también para que nosotros podemos podamos practicar diseños bueno chicas pues es todo lo que yo puedo mostrarles en el día de hoy espero les sirva espero se animen por su por su manita hand trainer es bastante necesaria nuestra mesa de trabajo para poder este practicar las dejo chicas bye